GTA, Call of Duty, Minecraft y mucho más podría llegar a Fortnite Hola, bienvenidos a la cuarta parte de posibles colaboraciones en Fortnite Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Sin más que agregar, Start Antes de empezar quiero recordarles que estas colaboraciones posibles Las obtengo de encuestas que Epic Games manda a los creadores para ver que franquicias conocen y cuáles no Así que ahora si pasemos a hablar de que colaboraciones podríamos esperar en Fortnite Comenzamos con Destiny Y es que en esta encuesta se menciona a dos personajes, Osiris y Zavala Esta colaboración es posible ahora que Playstation adquirirá Bungie Y sabemos que Playstation tienen una buena relación con Epic Games Y si, Destiny es un juego de Bungie, así que es posible que estos personajes lleguen al juego Después seguimos con Street Fighter En este caso ambas colaboraciones ya sucedieron Y es con el personaje de Ryu y la amada por todos Chun-Li Después tenemos un juego que fue muy popular hace aproximadamente 10 años en dispositivos móviles Estamos hablando de Angry Birds Definitivamente sería interesante ver esta colaboración Después tenemos a Dante Del famoso juego Devil May Cry Sería interesante ver personajes como él en el Battle Royale Este juego lo mencionamos en otro video Pero aquí se mencionan otros personajes de la saga Estamos hablando de Mass Effect En este caso se menciona a Garrus Bakarian Cerberus Harbinger Commander Shepard Ashley Williams Y Mordin Soluz En este caso parece que este es de las colaboraciones más posibles Pues hemos visto a Mass Effect en varias encuestas de Epic En el video pasado les mencioné que mucha gente espera una colaboración con Grandefauto Aunque en ese caso se mencionaba a Michael de Santa de GTA V Y en esta nueva encuesta podemos observar al amado CJ De uno de los mejores juegos de GTA Obviamente Grandefauto San Andrés Personalmente quisiera ver esta colaboración en el juego Esta es probablemente de las colaboraciones más pedidas por la comunidad Estoy hablando de Steve del juego más vendido de la historia Minecraft Y si se menciona en esta encuesta por lo que una colaboración es posible Además es de Microsoft O sea Xbox y como mencionamos hay un rumor de que hay un acuerdo de que franquicias de Xbox llegarán a Fortnite La siguiente sería bastante interesante pues se menciona al Capitán Price de Call of Duty Y si ahora que Activision dueños de Call of Duty son parte de Xbox Se hace más posible esta colaboración Por lo mismo que les acabo de mencionar Luego tenemos a Crash Bandicoot Que desafortunadamente no pudo llegar a Super Smash Bros como muchos queríamos Pero ahora que también es propiedad de Xbox Si sería posible verlo en Fortnite Igual que con el siguiente personaje El conocido matademonios Doom Slayer Que si también ya es parte de Xbox Y puede llegar a Fortnite en cualquier momento La siguiente colaboración la veo poco probable Se trata de la serie Ted Lasso Perteneciente al servicio Apple TV Plus Y protagonizada por Jason Sudeikis Siendo sinceros esta franquicia no es muy conocida Así que veo poco posible la colaboración Después se menciona House En este caso no sé a que haga referencia Pero si me preguntarán diría que se trata de la serie Doctor House Muy famosa por cierto No sería descabellado ver una colaboración En la encuesta sigue What If Esta serie por supuesto que la conozco Y es de Marvel Studios Siendo sinceros veo posible una colaboración Quizá cuando salga su segunda temporada Pues no la tuvimos cuando fue lanzada la primera Además muchos personajes de Marvel han llegado al juego Así que no es nada descabellado Luego tenemos la serie animada de Netflix The Midnight Gospel Esta podría ser una colaboración con Fortnite Después tenemos la serie For All Man Kings O mejor conocida en español como Para Toda la Humanidad Esta es una serie de ciencia ficción No muy conocida por lo que no veo tan probable la colaboración La que si veo probable es la siguiente Se trata de The Big Bang Theory Esta es una de las series más famosas que hemos tenido en los últimos años Y ver a Sheldon Cooper o a Leonard En el juego no sería algo imposible La siguiente es una serie animada para adultos Llamada Tuca y Verdi Que personalmente no conocía Así que no sé que tan probable sea una colaboración Luego tenemos Chilling Adventure of Sabrina Esta es una conocida serie de brujas disponible en Netflix Sería interesante ver a Sabrina en Fortnite Luego se menciona a Hawkeye Y por eso les digo que estas encuestas Pueden darnos una idea de lo que veremos en el futuro Pues esta colaboración ya se cumplió Y vimos tanto a Hawkeye como a Kate Bishop llegar al juego Luego tenemos uno de los animes más famosos junto con Naruto y Dragon Ball Estamos hablando de la interminable y muy larga One Piece Muchos esperarían que haya una colaboración Si ya tuvimos con Naruto y es posible que con Dragon Ball ¿Por qué no una con One Piece? Después tenemos la serie animada de Hanna Barbera Y muy popular hace bastantes años llamada Los Picapiedra Estaría genial y sería muy interesante Luego tenemos una serie animada de los noventas Esta se llama Pinky y Cerebro Quizá los más jóvenes no ubiquen esta serie Pero para la mayoría que vieron estas caricaturas Serían interesantes estas colaboraciones Luego tenemos la conocida serie que está disponible en Netflix Llamada Lost in Space O Perdidos en el Espacio Después tenemos la famosa y aclamada serie Vikinos Sería interesante ver a estos personajes en un juego como Fortnite La que sigue es personalmente una colaboración que me encantaría ver Y es con la saga de terror y a veces comedia Chucky Esta colaboración es posible pues el personaje a pesar de haber nacido en los 80 Sigue vigente hasta el día de hoy Incluso el año pasado tuvo la primera temporada de una muy buena serie Y quizá cuando salga su segunda temporada o temporadas posteriores Podamos ver a este muñeco asesino en el juego Por cierto déjenme en comentarios si les gustaría ver una lista personal De que colaboraciones quisiera ver Y con gusto traeré dicho video Luego tenemos una serie de anime Que ha sido bastante popular en las últimas semanas Por el estreno de su última temporada me parece Corríjanme si me equivoco Estoy hablando de Attack on Titan De hecho cuando se estrenó esta temporada Habían rumores de que veríamos esta colaboración Ojalá se pueda dar en un futuro Pues muchos estarían felices Y para terminar tenemos dos series animadas La primera es Rick and Morty Que como sabemos ya tuvimos esta colaboración Rick Sanchez en el pase de batalla Y posteriormente vimos la llegada de Morty Y por último Steven Universe También es una serie animada Dejen su like si quieren ver la quinta parte de esta serie Game over Nos vemos en un próximo video